Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Estamos en el Lucky Toad número 2 Y bueno, antes de continuar con el video Quiero agradecer a todos ustedes por el Apoyo, en el canal De StreamerGG, el día de ayer subimos Bueno, entre ayer y hoy Hemos subido más de 500, 600 Suscriptores, así que muchas gracias Al igual que, pues Si aún no vas al canal de StreamerGG ¿De qué trata el canal de StreamerGG? Básicamente, ahí voy a subir variedad De momento estoy subiendo Plants vs. Zombies número 2 Pero si quieres que suba algún tipo de juego Podría subirlo más adelante En ese canal, básicamente voy a subir cualquier cosa Que no sea Slug Terra, vaya Relacionado a juegos Y cuando no se trata de juegos, pues va a ser el canal de Splash Y cuando es de cubos, pues el canal de Splash Kobe Bueno, tienen todos mis canales en el primer comentario Por si alguno gusta pasarme a seguir Se los agradecería un montón Y bueno, entonces, el día de hoy vamos a jugar con el Arsenal que, pues, salió en Pues, elegido por sorteo Un comentario ganador en YouTube La página Hoy tardó en salir como 6 comentarios ¿Sabes? Porque salieron dos veces Uno de primero Salió uno de buen Buen video Otra de saludos crack Y hasta este fue el que me salió Y pues, un saludo para toda la people Pero hoy tardó más que de costumbre 5 comentarios sin que saliera el El video ¿Qué dice? Bueno, primero de todo Steve Gómez Muchas gracias, amigo Por haber dejado tu comentario Y te recuerdo a ti que si quieres que jugo contra Arsenal Lo único que vas a hacer Lo único, lo único, lo único Es ponerlo en los comentarios También te recuerdo El Arsenal tiene que tener nombre Porque si no tiene nombre Pues, no Porque, pues, no Y ya está Entonces, bueno Vamos a jugar con el Arsenal de Steve Gómez Muchas, muchas gracias por haberlo dejado Dice Splash Usa mi Arsenal Se llama Sueño Relajante Dos veces seguidas Que vamos a jugar con un Arsenal Que lleva por nombre Sueño Que tenga sueño O no tenga sueño No influye en que salga O no el El Arsenal Pero bueno, dice Consiste en hacer una fusión Con Pieper y Ladina Qué feo ¿Qué fue eso? Ok, perdón No sé qué fue eso Pero bueno Pieper y Ladina Pues Ladina porque canta Y por relaja Y Pieper, pues, por la cara Simplemente porque ahí estaba Pieper Pieper la tengo en Megamorph ¿O no? Parece que no Porque no la veo No, no Aquí está Pieper Pieper Ahí estaría Entonces, la fusión va a ser de Pieper y Ladina Y la siguiente dice Las demás slugs son Burpee por lo caliente de cuando duermes Y Jabonosa como almohada Ok, entonces Burpee y Jabonosa Jabonosa por almohada Pues está bien ¿Sabes qué otra slug hubiera podido cambiarla por almohada? A ver No, sí Que supongo que pompa está bien Pero como que No sé A mí no me termina de enganchar como almohada ¿Ustedes la usarían como almohada? Pregunta seria Déjame en los comentarios Necesito saber si ustedes usarían a pompa como almohada O no ¿O qué otra slug usarían como almohada? A ver De normal Pues no se usarían slugs para dormir De normal, claro Pero suponiendo que tuvieras que escoger una ¿Cuál slug te parece que sería la más cómoda para dormir? Yo realmente Pues la verdad que no lo sé Jamás me lo había puesto a pensar Pero A ver ¿Qué slug podría ponerme? A ver Definitivamente el slug terror Desde luego que no Porque no es plan tener pesadillas ¿Sabes? No es plan tener pesadillas Mientras estás bien Agustín durmiendo Pero Bueno No sé ¿Qué slug podríamos usar para dormir, gente? No A ver Igual si utilizaras una slug para dormir Pues en la ley shane Te metería una verpi En toda la cara Por maltrato de slug Eso primero Eso lo tenemos todos claros ¿Verdad? En la ley shane Te haría así ¡Pam! En toda la cara Por Por usar una slug para dormirte Como almohada Es muy raro ¿Verdad? Es ridículamente raro Pero bueno Así va la cosa ¿Qué se le va a hacer? Supongo que son cosas A ver ¿Qué slug utilizaría para dormirme? Grenuker no es plan Que me vaya a explotar en la cara Salto de roca Pues tampoco A ver La ariete tiene unos brazotes ¿Sabes? Ahí para dormir abrazado Pues estaría poca madre Pero pues no sé Flatulorinka Desde luego que no Eskirla No Heoshader Por sus pinchitos Como que no me convence Oruga de hielo Voy a pasar frío Planeadora Verdobabosa Joder macho Es que no sé Que slug podría usar Para dormir No La verdad que No tengo ni la más mínima idea ¿Sabes? Bueno Maybe La elemental de Agua Una elemental de aire No La elemental de aire No Una elemental de agua Porque pues Como que No sé No sé No tengo la más mínima idea Ustedes déjame en los comentarios Que slug utilizarían Para dormir Como almohada A ver Supongo que burbuja Está bien ¿Sabes? Supongo que Que sí Supongo que burbuja Fue bien Sí Sí Razón Sí, 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 sí Vale El gusanito de hielo Que tiene Siete mil de vida Nada más O sea Algo leve Tampoco es como que Se hayan pasado de lanza Con la vida O sea Ni que tuviera el doble De ello Bueno, no es cierto No es el doble Así que Pues listo Está bien Esta arsenal Regresa De hecho Prácticamente Las mismas slugs Hace dos videos ¿No? Simplemente cambió Verpi por ¿Por qué otra slug? No me acuerdo ¿Cuál era la otra Que llevaba? Pero creo que Nomás cambió una slug Era 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 ¿Cuáles eran las otras? La verdad que no me acuerdo De hecho Voy a buscarlo A ver Ah, burbuja malvada Cambiamos burbuja malvada Por burpi De ahí en fuera Son exactamente Las mismas Que la del video Antepasado No, antes del antepasado Bueno El video de toque reflejante Y el de Y el de Te devuelvo el regalo Que era arsenal repetido Que lo mencioné en ese video Porque Pues porque era una cosa Que yo no sabía Y luego me di cuenta Bueno, me di cuenta Porque su sucriptor me dijo Y como de Ah, Josu Ah, Josu ¿Qué está pasando por acá? Por acá Vale Me lanzamos a la Dina Oye Es personal como que Esos tres slugs Sí se están repitiendo mucho, eh La Dina La Pieper Y la burbuja A lo mejor Son las favoritas De la People Oye, es cierto Déjame en los comentarios ¿Cuál es tu slug favorita? ¿Cuál de tus ¿Cuál de las slugs? Tú dices Esta es mi slug favorita No es que Pues si estaría bien Saber cuál es Su favorita Yo la verdad Es que Es que tengo muchas dudas ¿Sabes? Porque Marrajo me encanta Contrabandista Me encanta A ver Supongo que Contrabandista Me gusta mucho Para usarla Pero En cuanto a diseño De slugs Es que Hoverbox Yo estoy enamorado De Hoverbox Hoverbox es La llevo aquí En el pecho Amigo En el pecho En el pecho Que llevo A la Hoverbox Porque Pues la verdad Que sí Me encanta La Hoverbox La verdad La verdad Si No te lo voy a negar En ningún momento La Hover Otra vez Contra otro jefe Bueno a ver No me voy a quejar Está bien Pero hombre Otra vez Contra un jefe Otra vez Pero bueno Si tú dices Que está ok Pues it's ok Está ok Si vos lo decís Así que Pues adelante Adelantes Adelantes Ay 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 Esta por acá Esta por acá La burpi Ay Juraría Juraría que La traté de subir Pero no se subió Por alguna extraña Circunstanciosa Ahí estaría Ahí estaría Regresamos Ojo Ojo Habría estado poca madre Que regresara a las 4 ¿Sabes? Me hubiera encantado Que regresara a las 4 A ver Tampoco es como que Hubiera hecho mucho daño Para ser totalmente Sin serio y honesto Pero Hombre Me hubiera gustado Lanzamos la burpi Que se va con un daño crítico Que le va a bajar Dos Bueno Mil ochocientos Noventa y ocho De vida Que hombre Quieras que no Es un daño bastante Bastante Imponente La verdad Impone cuando alguien Llega y te hace así En la cara Y te quita Mil ochocientos Noventa y ocho De vida La verdad Si es algo a tener en cuenta La verdad Pieper Knight con esto La tenemos a nivel 3 Va a regresar una No más Va a regresar una Genial Regresa dos No regresa dos No va a regresar Ah no te creo Ay no te creo Ama ama Nada te creo Bye 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 Genial Me acaba de Me acaba de hacer un daño Ahí está Ay bueno Regresó Ahí está Lanzamos la fusión La fusión Ahí está Ochocientos de vida Nice Hacemos la remontada En el último segundo Va nuestra Dark Funus Que no es Dark Funus Porque esta No No está enojada La únicamente Infurnus Porque de Dark No Esta Es que mi Mi Verpi No es Semo La que traigo ahorita No es Semo Así que no es Dark No es Dark Funus Únicamente es Furnus La Furnus No es cierto Es Infurnus O Infurno Nada me acuerdo como es A ver de hecho tengo el juego en inglés todavía ¿No? Infernal Ya está en español Ok no sé otra vez por qué está en español Pero ya está en español Así que va Bueno 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 Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Amá Ay Dios Amá Mamá 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 A ver Pate Pate Esa Flaturex Lo siento Amigoncio Pero va a ser que no Va a ser que no Va a ser que no Lo siento Uy papá Te golpea Ay no te la creo Que te hayas defendido Justamente nomás De tu De tu Flatulorex Ahí estaría Regresamos esta Sí Golpea 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 Ahí estaría amigo Te ha golpeado tu Flatulorex Te ha golpeado tu Flatulorex Nah Flatulorex De toda la vida ¿Cuál Flatulorex? Nah Flatulorex amigo El que diga lo contrario La neta no sabe Del Sluggerout Sí 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 No 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 le sabía esto Ahí está Lanzamos a Ladina Que ni siquiera va a ser Necesario Porque su Flatulorex Se va a encargar De hacernos El favor De ganar Cofre de plata No me gusta el cofre de plata Porque me gasto 48 gemas Que me duelen Todo el pecho Gastarlas Amigo en verdad Me duele bastante Me duele bastante El gastarme 48 gemas aquí Pero bueno Estamos llegando ya A las 500 Así que Nice Nice Rubiales Vale 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 Contra el Rubios El Rubius O-M-G A ver Que el Rubius En vez de irse Andorra Se vino pa'l Bajo Terra Ok Ay no te la creo Amigo Creí que con eso Se subía al nivel 3 En serio Me pasa muy seguido What 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 Acaban de ver eso Que pido Las Slugs Literalmente Les valió madre Les valió madre Y no chocaron Dijeron No Somos compas Y pa' Que se dan la mano Y pasaron de largo Sabes Pasaron de largo Dijeron No Como vamos a pelear Si somos compas Como vamos a pelear Si acá somos buenas amigas Amigo Vieron la madre Que les valió a esas Slugs Y no se pelearon Amigo Que fake Es la primera vez Que me pasa eso A ustedes les ha pasado What Es super raro Les valió madre Y no se pelearon Simplemente pasaron de largo Dijeron Ah Pana Mi pana Y ya Se dieron de largo Porque dijeron Como le voy a pegar a mi pana No Como cree que le voy a andar pegando a mi pana yo Como le voy a andar pegando a mi pana Ahí está Lanzamos Todo esto A ver Si con eso no se muere Pues la verdad Que quedaría bastante sorprendido Pero no Efectivamente con esto El compadre se va Pa Pa lobby Pa lobby Pa su casa Vale Perro Te puedes callar por el amor del Jesus Que no ves que estoy chambiando Que no ves que le estoy echando ganas Al Slug it out Vale Abrimos ese cofre Que no me gusta dejarlo aquí Así que vamos a jugar Una partida más Contra Brondi Brondi No sé cómo se pronunciará Eh Bubalón Blastipid Lola balins Espérate Madres La bola No sabía que las bolas se pudieran regresar La verdad me sorprendí que la bola se haya regresado A ver Al final y al cabo me la volví a comer yo Pero porque su bubalón No Su ¿Cómo se llama la mala? Era Bubalash Bubalash Me regresó la La bola Bueno ya está A comer con toy patatas Con toy patatas me la alcancé a comer Lanzamos esto por aquí Entre Entre bubalón y bubalash ¿Cuál gana? ¿Se reflejan las dos? ¿Qué pasa? Ay joder ya le ganó Ya le ganó Joder bueno Lo tendremos que averiguar para la próxima Porque seguramente el próximo enemigo Seguramente ni siquiera tenga El Ni siquiera tenga A bubalash Pero bueno Eso será todo por el día de hoy Pero no sin antes despedirme Que si quieren Apoyar el canal Lo pueden hacer directamente Dándole al botón de unirse A partir de 9 pesos Pues tienen sus recompensas Por ejemplo La última persona en En unirse a miembros nivel cobre Fue Julieta Martínez Así que te quiero mandar Un abrazo Y un saludo Muchas gracias por apoyar el canal Puedes disfrutar de los emojis To flamas To guapos De las Slugs Poniéndolo en los comentarios Simplemente pones ahí El emoji que quieras Sabes Hay dos emojis Sobre Slugs Y pues nada Muchas gracias por apoyar el canal Se te agradece un montón Y se te quiere Al igual que también puedes Apoyar el canal Dándole al botón de suscribirse Porque el 75,8% De las personas que ven mis videos No están suscritas Y la verdad es que yo no puedo Llegar a comprender el por qué No se suscribe Gran Splash Hoy subí un video Reaccionando a el caso del Aviul Hernández Bastante tenebroso La verdad también Canal de Splash Cubic En el cual armo cubitos de Rubik Si te interesa Te invito a que te pases por el canal Nada más por mi parte Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós